La primera lectura la encontramos en la profecía de Oseas capítulo 14, versículo del 2 al 10. Al Salmo 80 vamos a responder, yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. El Evangelio para este día está tomado según San Marcos capítulo 12, versículo 28b al 34. Meditemos la palabra de Dios juntos para este día. Quédate con nosotros, Señor, en este tiempo tan especial de cuaresma. Hoy escuchamos las palabras del profeta Oseas, el profeta de la fidelidad, de la intimidad con Dios. Y hoy nos ofrece ese amor una y otra vez a aquellos que se prostituyen o escuchan a otros dioses o a falsos ídolos, sirviéndoles con sus deseos, placeres y necesidades personales. Oseano recuerda que tenemos que reconocer la bondad, la compasión y que Dios es el único que puede salvarnos, darnos la libertad y devolvernos la dignidad. Dios ama a su pueblo elegido a pesar de que le dan la espalda adorando a otros dioses. Pero Dios nos dice hoy, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Él nos dice, yo sanaré tu infidelidad, los amaré. Qué bonito, no importa dónde hayamos estado. Hoy volvamos y dile Señor, sáname, yo quiero servirte solo a ti. Dios será como ese rocío para su pueblo, pero nos pide que florezcamos. Estas imágenes están repletas de esperanza, de abundancia y llena de paz. Dios quiere hacer todas esas cosas para nosotros porque nos ama grandemente. No demos, realmente no le demos la espalda. Él siempre nos perdona, Él siempre nos quiere lo mejor. Hoy vemos en el Santo Evangelio, Él escriba que se acerca a Jesús, es un maestro de la ley. Pero vemos algo que está empeñado en la búsqueda auténtica de la verdad. Como cristianos tenemos que saber discernir lo que es falso y lo que es verdadero. No nos dejemos engañar. Un número exagerado de imposiciones y prohibiciones, no pocas veces insignificantes, impedía ver con claridad lo realmente importante. Quizás en mitad de tantas cosas, de tanto juicio, se nos olvida cuál es lo más importante. Solo el amor a Dios hace posible el amor al prójimo y solo el amor al prójimo puede manifestarse el amor a Dios. Cualquier observancia religiosa o cualquier acto de culto carece de significado y de valor si no va cumplido a la luz y a la perspectiva del amor. El Señor es nuestro único Dios. Es Él el que nos salva, no otros dioses. Muchas veces nos hacemos dioses a nuestra medida y caemos en esta tentación. ¿Por qué? Queremos ser a nuestro gusto, un Dios a nuestra medida, a lo que yo quiero. Y queremos servirle a Dios a medias tintas. Y sin importarnos nada al prójimo. Voy a la iglesia pero no le hablo al hermano. Voy a la iglesia pero realmente no le sirvo a Dios con todo corazón. Vemos hoy en el segundo mandamiento. Tenemos realmente que amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Porque no hay Dios fuera de Él. Él es el único que puede salvarnos. Él es el dueño de nuestras vidas. Aunque nosotros nos empeñemos en otra cosa, Él siempre va a estar a nuestro lado. Si tenemos un verdadero amor al hermano y a Dios y lo cumplimos, seríamos las personas más dichosas, más felices del mundo. Así que en este día, a buscar el perdón con nuestro hermano que le hemos ofendido. Que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos en este día. Bendiciones para todos en este día.